En tres grupero, homenaje a los grandes, Joan Sebastián, tema musical, Bandida. Lo que tengo potente, lo que tengo porque duelo es otro dolor, la muerte a rodillas, el orgullo de mi corazón que es tuyo, de este corazón que es tuyo, no porque te lo haya dado, no porque lo robaste, no me robaste el corazón, la vida. Me robaste el corazón, la vida, ay, 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 traigo el alma, traigo herida, ay, 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 químico en carnudas, bandida, ay, 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 ay. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Tres grupero, más de 23 años contigo. Yo soy Félix Castillo.